Feijó está a punto de cumplir los 100 primeros días de mandato de su segunda legislatura. Yo no me lo creo. Y lo cierto es que el presidente de la Junta tiene un estado de forma envidiable. Está absolutamente impresionante desde el punto de vista físico. No hay más que verlo, sobre todo no hay más que tocarle a masa muscular. El presidente no solo puede sacar músculo por su amplia mayoría parlamentaria, sino también por ser un presidente muy bien informado. Quiero decirle que no teño información, no teño ninguna información, por lo tanto, lógicamente no teño ni por qué ter, pero además no teño. Un presidente que nos ha regalado 100 días de auténtica poesía. Vivimos en un jardín, porque esto es un jardín, donde vivimos sobre hierba y en unos bosques. Vivimos en un jardín, porque esto es un jardín, donde vivimos sobre hierba y en unos bosques. Y a pesar de que es presidente de la Junta, muchos le colocan en Madrid. Y más todavía teniendo en cuenta que en estos últimos días Alberto Núñez Feijó ha tenido algún que otro lapsus. Yo creo que ningún presidente del gobierno de España merece la pena... Ningún presidente del gobierno de España merece ser doblegado por un pillo. De todas formas, y si el presidente tiene a bien quedarse en Galicia, nosotros le proponemos un buen ejemplo de un hombre que ha sabido convertirse en todo un símbolo de nuestra comunidad. Tal vez pueda adaptar alguna de sus fórmulas para así encontrar la manera de permanecer en el poder un buen puñado de años. A ver, muy buenas noches. Hola, amigo. Amigo, estamos llamando a Oleiros Nacoruña. Va, pero tú estás de coña. No, 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 no.